Esto es Demente Número 5 El youtuber violento Dos días después de la navidad del 2018, Eric Stelzer, un joven que compartía sus rutinas de ejercicio en YouTube, tuvo una cita con una chica muy hermosa, la cual conoció en Tinder. La pareja había ido a la casa de Eric, pero algo sucedió. Fue así que comenzó una discusión, y Eric atacó a la chica. Cuando la policía llegó alertada por el escándalo, lograron detenerlo, ocupando unos tasers que descargaban una gran cantidad de energía. Pero él ya había destrozado la cara de la chica con un arma blanca. Es por eso que ella quedó destrozada del rostro, pero como Eric recibió un choque eléctrico tan fuerte, terminó muriendo. Al día de hoy, no se sabe qué sucedió realmente, y por qué Eric atacó tan salvajemente a la chica. Número 4 El youtuber secuestrador Se dio a conocer en México que un youtuber había sido detenido por secuestro. Su nombre, Germán Loera. Y lo más sorprendente es que solo tenía 23 años. Él se presentaba a sí mismo como director de una empresa dedicada a crear software, además de ser conferencista y escritor. Es así que él daba charlas motivacionales y de superación personal. Y tuvo tanto éxito que hasta en junio del año 2017, dio una conferencia en el Encuentro de Líderes Juveniles por la Paz. Además, él era muy conocido en las redes sociales por un video donde presentaba a Arturo, un chico de 20 años, que decía ser la voz de varias empresas famosas. Parecía que Germán era un joven emprendedor, pero algo cambió. Y hoy se le acusa de que planeó el secuestro de una abogada y pidió dinero en bitcoins para su liberación. Pero gracias a una investigación, él y su banda fue detenida y la mujer liberada. Hoy Germán está detenido y se encuentra bajo proceso. Un dato muy oscuro es que un mes antes del secuestro que realizó Germán, su padre, quien también era buscado por secuestro, fue brutalmente asesinado y decapitado. En marzo del 2018 en México, tres jóvenes estudiantes fueron secuestrados. Según investigaciones, después de eso, fueron torturados y luego asesinados. Lo más oscuro es que los cadáveres fueron disueltos en ácido. Todo hecho por un youtuber, el cual subía canciones de rap a su canal. Ese chico se hacía llamar QVA y su canal tenía más de 190 mil suscriptores. De acuerdo a las investigaciones, él cobraba tan solo 3 mil pesos mexicanos, algo así como 150 dólares estadounidenses, por deshacer cuerpos de víctimas en ácido. Es por eso que hoy él está en la cárcel. Número 2 La youtuber asesina Monalisa Pérez Era una youtuber de 20 años, quien era madre de un pequeño y se encontraba en espera de otro. Ella quería ser famosa, por eso abrió un canal de YouTube y ahí empezó a subir retos. Un día se le ocurrió hacer un video extremo, el cual consistía en dispararle a su novio en el pecho y que éste fuera protegido por un grueso libro. Ella creyó que su novio, Pedro Ruiz, estaría protegido. Pero cuando ella le disparó a quemarropa frente a sus seguidores, en junio del año 2017, el libro no detuvo la bala. Y es por eso que recibió el impacto. Y fue así que murió. Monalisa, tras el suceso, fue detenida, juzgada y condenada a 3 meses de cárcel, más 3 meses de libertad condicional. Increíblemente hoy, ya está fuera de prisión. Y volvió a subir videos a YouTube, mostrando su vida diaria, sus hijos y su nuevo novio. Número 1 El youtuber estafador Anthony Locke, de 32 años, tenía un canal muy famoso llamado Gaskings, cuyos videos habían acumulado cientos de millones de visitas. Pero antes de eso, se había dedicado a estafar en el Reino Unido a ancianos, por más de un millón de dólares. Y es que Locke creó un sitio web para atraer a personas mayores, los cuales buscaban invertir su dinero. Solo que en vez de ayudarlos, se quedaba con el dinero. ¿Qué hizo Locke con el dinero? Lo usó para darse una vida de excesos y comprarse varios coches de super lujo. Es así que abrió un canal de YouTube y los empezó a mostrar ahí. Y esto le dio millones de visitas. Finalmente, él fue demandado por los ancianos, los cuales le dieron todos sus ahorros y habían quedado en la calle. Es por eso que tras una investigación, se supo la verdad. Y el youtuber fue sentenciado a 5 años de prisión. Esto fue... DEMENTE DEMENTE Gracias por ver el video